Música Muy buenas muchachones y muchachonas, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a seguir con el capítulo, vamos a seguir donde lo dejamos, que es para hacer las pacas y las bolas, o bueno, o los rollos. Y nada, vamos a seguir con el correo. Vamos a coger la cargadora esta de pacas. Ahí estamos. Y ahora, a por la cacharra. No quiero yo ahora joder la caseta del perro, que la caseta del perro está ahí, antes que yo. Venga, ahí estamos. Uff. El cacharro este, el portapaca, lo voy a dejar en la puerta. A ver del John Deere, ¿qué es lo que hace? Vale, que viene a girar. Esto, como decía, lo voy a dejar ahí, en mitad de la puerta. Y así, puedo hacer yo maniobras con la empacadora esta. Así que nada, ya va quedando poquito, imagino que de ahí van a salir mogollón de bolas de Emo. Y lo que queda sería empezar a vender. Que a todo esto yo no sé cuánto llevaré del contrato hecho. A ver, vamos a echar un vistazo. 20%. Mira, qué bonito. El hilo que se ve desde aquí, poco a poco va apareciendo ahí. Oye, esto le va a costar de trabajo, ahora pasé las bolas. Uff. Lo veo venir. Pasamos para adelante, dejamos esto aquí en mitad del camino. Vamos a ver. Un poquito así. Un poquito así. Vale. Entonces, ahora pasamos a la parte de atrás, frenamos. Esto lo bajamos. Las pacas hechas... Un momento. Este cacharro, ¿cómo se llama? Friesgel... Eschmetreling. Vale. Qué buena pronunciación, me cago en 10. F... Friesgel... Esto, ¿qué es lo que hace? Un recogedor de pacas facilita la recogida de las pacas. Vale. Pero sin más, ¿no? No pone ningún tipo de traba. Vale. Sin problema. Entonces, imagino que se puede hacer... Las pacas las más grandes, ¿no? Cambiar tamaño de la paca. 180. Como no las pueda coger luego, no he viajado de red. Despacito. Despacito. Aquí tiene que salir ahora la cacharra. Ay... Ay... Parece que nos persigue una boladera. Si. Pero mira, te rompamos por aquí y ya está. Otra vola que papaba. ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, 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 frena! Ah, chaval, de Hacienda Aprendida, nunca más 99, ojo, nunca más me vuelva a buscar un contrato de estos de empacados y el tractor no tiene potencia, ¿eh? Por lo menos uno mediano. Yo ya paso de hacer esto. Y ahora lo voy a pasar por aquí y que sea lo que día quiera. Ahí estamos, ole. 16 puñeteras pacas. ¡Hala! Esto se va a quedar aquí. Ahí se va a quedar. Y ahora voy a ir a por el cacharro este. Tío, como no coja las pacas... ¡Buah! Tío, como no coja las pacas. Vale. Esto no tengo ni puñetana idea de cómo funciona. Imagino que esto habrá que hacerle así. Desplegar cargadora de pacas. Tío. 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 este no tendría que hacerlo ahora automáticamente pues no tengo ni idea macho después de todo el trabajo este que me acabo de pegar y no sabe cómo se hace esto manda narices pero es la realidad es que no tengo ni idea de cómo funciona mira que lo mismo he hecho un montón de pacas grandes y ahora esto no no funciona ah 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 Oh, no, 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 no Pues chaval Bueno, no se supone que la cogía Pero ahora sí se supone que la cogía Pero ha costado la misma puniente de la vida Pues así lo voy a hacer, a fuerza bruta No sé muy bien a dónde hay que ir ahora Ahora cuando lleguemos a la carretera lo miraremos bien Vale, vamos a quedarnos aquí dentro Porque yo no quiero ahora tener problema Vale, ¿dónde hay que venderlo? Hostia puta Uff, de una en una, eh Pero nada, habrá que tirar ¿Qué vamos a hacer? Digo yo que será aquí, ¿no? Me voy a acercar un poco más A ver si es automática Ah, vale, es automático Uff Vale, ¿y esto dónde se vende? Bien, bien, bien Bueno, ahora hay que hacerlo Pero con los dos Uno alante y otro atrás Creo que hubiese sido más sencillo Si me hubiera hecho las pacas más pequeñas Pero como es mi primera chamba Pues esto es lo que sucede Voy ahora por A por el otro transportado Y así por lo menos lo vendo de dos en dos Hostia, pues paró antes que te dije Yo no entiendo para qué esa para Y por qué la da la gana Al muy puto Adelante, no pasa nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa nada ¿Qué pasó? Ahí vamos. Pueden carrer. 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 de hacer ya tantas pacas los siguientes contratos ya te digo yo que no voy a coger de hecho estoy pensando en que lo que sí que voy a hacer es pillarme algún ayudante o sea hacer varios varios contratos y cómo se llama me sale la palabra en inglés de management gestionar no sería la palabra al castellano y eso gestionarlo ponerlo en cada en cada parcela en cada en cada lote y que vayan haciendo las cosas y yo cobrar dinerito bueno pues nada señores vamos a dejar por hoy el capítulo ha acabado ya hemos cumplido el primer objetivo que era ganar dinero ya tenemos nuestros 9.436 pavini y lo siguiente pues lo que acabo de comentar será coger mirando algún contrato que pague bien poner a un ayudante y que nos haga el trabajo por nosotros y que se y que se ponga a quebrarse un poco la cabeza como nos lo acabamos de quebrar nosotros ahora y indiviniendo con cada pero herramientas y llevando y vendiendo los las bolas de heno que madre mía bueno vamos cerrando el capítulo por aquí lo de siempre suscribiros al canal que es lo que tanto suscribirse como como darle al like comentarios todo ese tipo de cosas es lo que hace que youtube tenga en cuenta este vídeo y lo va poniendo en casa a ver en cada página principal de vuestra cuenta de youtube así es como más o menos funciona el algoritmo de youtube nada más me despido por aquí venga un saludito